Todo pasa Y nada queda Mas Jesús Permaneces fiel Esperando a que Me vuelva y Te vea sonreír Señor, mi Dios En mi camino Quiero que Seas la luz Mirar tus ojos Y sin temor Extasiado Debes seguir Tus pasos Cada día En mi andar Hasta que en tus Tiernos brazos Mi alma Pueda descansar Todo pasa Y nada queda Mas Jesús Permanece fiel Esperando a que Que me vuelva Que me vuelva y Te vea sonreír Señor, mi Dios En mi camino Quiero que seas la luz Mirar tus ojos Mirar tus ojos Cada día Cada día En andar Hasta que en tus Tiernos brazos Puede mi alma Descansar Todo pasa Y nada Y nada queda Todo esto es Manita Vuelvo el ser Hombre Solo en ti Jesús Confiado Estoy Hoy He de seguir Tus pasos Cada día En mi andar Hasta que en tus Tiernos brazos Mi alma Pueda descansar Todo pasa 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 Gracias.